Romero participó en el lanzamiento del plan Control Verde 2023 que busca evitar que los manifestantes ingresen artículos prohibidos como lanzas, flechas y otros para la denominada tercera toma de Lima. Asimismo informó que las personas que entren o salgan de la capital durante el día de la marcha deberán pasar por un estricto control de identidad. Sobre la participación de personas de otros países en protestas dijo que se garantiza la seguridad. Lo escuchamos. A la participación de personas de otros países, efectivamente sí estamos al tanto de eso. Mire, el servicio de inteligencia trabaja en forma permanente. Lo que usted tiene que tener seguros es que la policía le va a dar la seguridad necesaria. De eso, ni duda. En segundo término, la pregunta sobre los comandos policiales, que hay contradicciones. En estos momentos hay una investigación ya en el Ministerio Público. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las instituciones. Tenemos que esperar el final de este informe y que ellos nos alcancen. Todavía no tenemos las respuestas finales, pero entiendo que en las próximas semanas deben estar culminando no solamente el tema de Puno, sino diferentes puntos de investigación donde se están realizando. Quería consultarle sobre esas personas que han sido identificadas ya en las manifestaciones violentas que hemos vivido el año pasado. Y también consultarle por Hernán Yabar González. Ustedes ya habían sido identificados a este sujeto que se hace pasar como si fuera, digamos, de prensa alternativa. Entonces, mi consulta son dos. ¿Qué pasa con estos sujetos que ya han sido identificados, que han sido como asustadores? ¿Qué está haciendo el Ministerio Público justamente para investigar a ellos porque siguen libres? En realidad, fíjese, hay varias personas que están detenidas en este momento con detención preventiva sobre el tema de los diferentes sucesos que ya pasaron desde el 7 de diciembre a la fecha. Hay otras que están en curso, otras investigaciones que en el próximo día vamos a presentar también una nueva medida limitativa, o sea, vamos a solicitar a través del Ministerio Público para que el Poder Judicial los pueda dar. Pero lo que ustedes tienen que estar seguros, hay muchas personas que están involucradas y están detenidas. Por su parte...